Bueno, regresamos aquí a la revista de la UNA. El día de hoy, bueno, está con nosotros un invitado de talla internacional, el profesor Paul Diego Laróvere. Sí, así es. Hay una complejidad de saber dónde está el acento aquí para nosotros los mexicanos. Profesor, usted viene de un municipio de Córdoba, Argentina, allá está, profesor, y viene a compartir aquí a este Congreso Internacional de Deporte Municipal sus experiencias. Así es, con mucha alegría he llegado a la ciudad de León, es mi tercera visita, es un pueblo que siempre me ha acogido muy bien, y aquí estoy brindando mi humilde saber y brindándome a los colegas mexicanos para que no tan solo puedan conocer lo que hago, sino también retroalimentarme y llevarme de aquí conocimientos. ¿De qué nos viene a platicar usted hoy, profesor? Bueno, hoy he hablado en un primer momento de la actividad motriz. Al hablar de actividad motriz, me estoy ocupando de una de las problemáticas mayores que tenemos en Argentina, y que según los colegas, aquí también la tenemos. Que es que la educación física se ha convertido en la educación deportiva, y que se han olvidado, en función del deporte, de la verdadera función de la educación física. Desarrollar la columna vertebral del movimiento, que son las habilidades básicas y las capacidades coordinativas. De eso he venido a hablar, y bueno, aquí estoy, ya di mi primer simposio, y luego voy a dar un taller. Es complicado luego de repente saber exactamente en qué edades, ¿no? En qué edades y qué hacer, ¿no? Para que los niños tengan ese correcto desarrollo. Usted lo ha dicho, de eso me he ocupado a través de un cuadro, un cuadro en donde queda establecido a cada edad qué es lo que es primordial. Allí aparece la fase o periodos sensibles, que son momentos donde hay una entrenabilidad favorable para una habilidad o una capacidad determinada. Entonces, en este cuadro se pone de manifiesto cada uno de los momentos oportunos para que no aparezca la ley del tren perdido. O sea, que pasó el tren y no trabajé lo que debía trabajar. En este caso, cuando ocurre esto, ¿qué hacer para corregir en el camino? O sea, por ejemplo, a lo mejor un niño de tres años, a lo mejor que tiene un año y medio, exactamente, no gateó, tiene año y medio, a lo mejor que apenas camina. ¿Qué hacer para corregir este tipo de complicaciones? Siempre estamos a tiempo. Es cuestión de evaluar y retomar la problemática para poder solucionarla. Pero es muy importante que los padres tomen conciencia de que el niño tiene que realizar el más largo proceso hacia la especialidad deportiva y no el más corto. Y allí aparece un principio del entrenamiento deportivo, que es el principio de versatilidad, que habla de la necesidad de tener la mayor experiencia motriz para poder tener un gran bagaje motor y luego el día de mañana resolver en óptimas condiciones la problemática que se plantea. Es el primer paso, el desarrollo motriz. Pero, ¿desde este momento podemos identificar a algún deportista que pueda dedicarse de lleno al alto rendimiento? Indudablemente, nosotros vamos viendo facetas, pero no tenemos que apurarnos, tenemos que dejarlo de que haga ese camino. Y tenemos que, en ese camino, afianzar cada uno de los patrones motores que nos marca la fase o periodo sensible. Profesor, únicamente, también ya prácticamente para terminar, cuando algún deportista, a lo mejor, precisamente tuvo estas complicaciones, ¿qué consejo darle para que a lo mejor en las siguientes generaciones, también el público en general, pues que no vuelva a pasar esto con las nuevas generaciones? Bien, primero, el consejo a los padres, a los entrenadores y a los dirigentes. Yo tengo una conferencia que se denomina la problemática del niño en el deporte, pero con una propuesta de solución. Eso para la base, pero cuando ya pasó la ley del tren perdido, el deportista tiene que brindarse para volver atrás y hacer los desarrollos de bagaje motor que sean necesarios en función de lo que expresen sus evaluaciones. O sea que podríamos señalar que, bueno, si se pierde determinado tiempo, se puede hacer como un trabajo retroactivo para poder recuperar. Y lo felicito, porque usted está muy en el tema, realmente me ha sorprendido periodísticamente como conoce del tema. Lo felicito y creo que usted ha dado la conclusión. Ahí está, ¿no? Ahí está, muy sencillo. Si se pierde un tiempo, hay maneras de hacerlo y, bueno, sobre todo estar informado, por supuesto, y, bueno, pues evitar este tipo de situación. Pero todo es un problema de educación y tenemos que educar al padre, al niño, al dirigente y al técnico. Perfecto. Pues, profesor, le agradecemos muchísimo el tiempo que estuvo. Todavía tiene más participación los siguientes días, ¿no? Sí, sí, tengo varias participaciones. Y estoy muy de gusto aquí y le agradezco al doctor Cisnero la invitación y a todo el pueblo de León. Perfecto, profesor. Y bienvenido de nuevo a Cantacé, México. Vamos a una pausa y regresamos aquí a la revista de La Una.